En los pasados días me sentí invadido desde varios sectores de la prensa por colegas que llenaron cientos de horas de radio y de televisión, miles de páginas de periódicos y otras tantas de sitios web hablando del tema de los récords de Lionel Messi. Por si alguien no lo sabe, extraño, si es que mínimamente siguen el fútbol, el argentino se transformó en el máximo goleador de la historia de la Liga de España y también en el que más goles se anotó en Champions League. Y mientras tanto se alegraron y se embanderaron en la conquista de Lionel, se me ocurrió pensar que esos récords no sirven para nada. O si alguna importancia conllevan, será solamente para adornar la carrera de un tipo cuyos logros reales los acopió y los atrapa a partir de la función de un equipo porque se desempeña en un deporte que es de equipo. Intenté encontrar una respuesta en otros, autoconvencerme de que quizá era yo el equivocado y que buscaba florear mi zurda cuando realmente solo la uso para caminar. Pero tras hablar con amigos, con gente conocida, con personas que se proclaman amantes del mismo Messi, realmente no me topé con una contestación ni con un argumento siquiera que cambiara mi forma de pensar. Messi para muchos será un grande. Ahora, si hubiera marcado un gol menos que Telmo Sarra o 10 menos, ¿no lo sería? De no haber alcanzado jamás la conquista de la cantidad de gritos de Raúl, ¿eso lo marcaría como un futbolista inferior? La respuesta realmente simple es no. Messi seguiría siendo Messi, continuaría deslumbrando a propios y a extraños, aún en los peores momentos como los vividos en los pasados meses que hasta hicieron pensar que la mecha de su magia se había apagado. El récord de goles no va a marcar su vida en la actualidad. Lo que hará en todo caso es que lo que estamos acostumbrados a dar de la estadística, embellecer el camino de un tipo que es una cuota aparte de un plantel, de un grupo. Al margen de mi sentimiento, me doy lugar a creer que probablemente en 60 años estarán hablando, si es que aparece alguien que se anime a desafiar esos números, que insisto, no sirven para nada, sirven de muy poco, que alguna vez hubo algún tipo que alcanzó una marca y la superó y ya, y entonces se hablará y entonces volverán a llenarse horas de radio y de televisión y páginas de periódicos y otras de sitios web o de lo que exista entonces. Sin vivir el día a día de Messi, sin ni siquiera hablar con él, me atrevo a aseverar que los fanáticos de Messi disfrutan más que el propio Messi de lo hecho por la pulga. Sigo esperando alguna palabra, sigo aguardando alguna frase que pueda hacerme pensar que el desacertado soy yo. Quizá ustedes puedan persuadirme de lo contrario, pero entre nosotros realmente lo dudo.